Diputadas y diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Guanajuato presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato con el objetivo de estimular la participación de los ayuntamientos cuando una iniciativa incide en su competencia. Se pide al diputado Germán Cervantes Vega dar lectura a la exposición de motivos a la iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se adiciona un artículo 94 bis y una fracción 14 al artículo 94 recorriéndose la subsecuente de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. El diputado presidente del Congreso del Estado Germán Cervantes Vega agregó que la reforma creará una nueva obligación a los ayuntamientos que consiste en fijar una postura respecto de las iniciativas que intervienen directamente en los ámbitos de su competencia y en consecuencia generar un diálogo respetuoso entre el Poder Legislativo y los ayuntamientos. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos necesario regular este procedimiento con pautas precisas que permitan a los ayuntamientos informarse ampliamente sobre la actualización del marco jurídico de su competencia, conocer la visión del Poder Legislativo para impulsar determinada reforma y escuchar de los ayuntamientos su opinión al respecto, pues al final del día serán los ayuntamientos quienes implementarán las nuevas reformas. La propuesta legal fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su posterior estudio y dictamen. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Oscar Zaratea Redondo.